A través de mi voz, el gobernador Rutilio Escandón Cadena saluda fraternalmente a cada una y a cada uno de los aquí presentes, especialmente al honorable presidio y agradece esta invitación especialmente al doctor Natharé a esta Feria Internacional del Libro UNACH 2019. A todas luces, una feria relevante con una gran convocatoria de la comunidad universitaria de nivel estatal, nacional e internacional. Que además, esta actividad se suma de manera automática a la Estrategia Nacional de Lectura. En materia de Cultura y Educación, las autoridades tenemos la responsabilidad de cumplir cabalmente lo que se establece en el artículo 4º de nuestra Carta Magna. Y es que toda persona tiene derecho a la lectura, a los libros, a las bibliotecas y a los bienes y servicios que presta el Estado en esta materia. Así también como al ejercicio de nuestros derechos culturales. Y siendo las 11 horas con 47 minutos del día de hoy, lunes 30 de septiembre del año 2019, en nombre del gobernador de Chiapas, Rutilio Escambrón Cabenas, me permito declarar formalmente inaugurada esta sexta Feria del Libro UNACH 2019. Todos los éxitos. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.